En la conferencia de prensa de este miércoles por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la producción de Pemex en el pasado mes de mayo tuvo un bache debido a los problemas del día a día. Se explicó baja de presión, fallas en las bombas. Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, sostuvo que para noviembre y diciembre habrá un repunte en la producción debido a que va a entrar en producción nuevos pozos. De 2004 a enero de este año, Pemex ha tenido una caída de producción del 53%, pero en junio, reporta el gobierno, hay un repunte. Por su parte, el mandatario federal informó que ya se tienen contratos para explotar 22 campos petroleros. La idea es que a mediano plazo se dejen de comprar gasolinas y diésel en el extranjero. Ese es el argumento que sostiene el presidente López Obrador. Este día estalló la crisis en el Imer, en el Instituto Mexicano de la Radio. Hace unos días, el periodista Ricardo Rafael anunció su salida del programa Réplicas. El periodista denunció durante la emisión que el instituto enfrenta una reducción de 35% de su personal a raíz del recorte ejercido por el gobierno federal y, por tanto, cerrarían cuatro de sus estaciones radiofónicas. Más tarde se informó que por esta situación, la estación de radio Reactor 105.7 de FM, una de las emisoras insignia del Imer, solo transmitiría música continua a partir del próximo 1 de julio. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, dijo este día, al terminar la conferencia matutina del presidente, que no habrá despidos en el Imer dentro de la institución y que se tendrán los recursos suficientes para sus operaciones antes de que termine esta semana. Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, reconoció ante las protestas de migrantes que se presentaron en el centro de detención en Tapachula, Chiapas, que las autoridades mexicanas están rebasadas, por lo que ya calificó el director del Instituto Nacional de Migración como una crisis humanitaria que está provocando la migración masiva. Trascendió a través de medios de comunicación una dramática imagen de una mujer haitiana de nombre Fabiola, desesperada, pidiendo tirada del piso ayuda en las instalaciones de la Feria Mesoamericana, que ha sido habilitada como centro de detención de migrantes para que su hijo de un año y medio fuera atendido ya que tenía días con ronchas por picaduras de mosquito y fiel. Hombres y mujeres al interior de las instalaciones intentaron salir, escapar, pero se los impidieron elementos de la Secretaría de Marina, quienes están habilitados como Guardia Nacional, junto con la Policía Federal y oficiales del Instituto Nacional de Migración y Guardias de Seguridad Privada, a quienes testigos anónimos señalaron que habrían golpeado a algunos migrantes. Así las cosas en los centros de atención de migrantes en Chiapas. Y en el reporte de cómo anda la violencia, caray, pues les digo que por los hechos violentos registrados en la ciudad de Oaxaca, en la que dos personas murieron luego de un enfrentamiento a balazos entre organizaciones de transportistas, tuvieron que suspenderse las clases este miércoles en cinco escuelas en la Agencia Municipal de Trinidad de Viguera. La autoridad municipal acordó suspensión por 24 horas en dos primarias, un jardín de niños, una telesecundaria y una institución particular, donde unos 2.000 alumnos no tuvieron clases. La medida, dijo el agente municipal de Trinidad de Viguera, fue para resguardar la seguridad de alumnos, maestros y padres de familia, porque está vigente, latente, que los grupos de transportistas que se están disputando, escuche usted, una obra de pavimentación y por eso se están peleando a balazos. Esto en Oaxaca, en Guerrero. Allá de plano, los índices de criminalidad, violencia e inseguridad que se viven en ese estado del sur del país son alarmantes y siguen cobrando víctimas. Esta vez en el sector educativo se tuvieron que tomar acciones al respecto y la Universidad Autónoma de Guerrero concluyó de manera anticipada su ciclo escolar, que debería haber concluido el próximo 15 de julio. Pero las clases ya se terminaron en las escuelas que están ubicadas en Acapulco y en Chilpancingo, donde se concentra el 75% del total de los 90.000 estudiantes universitarios. Solo se van a aplicar exámenes extraordinarios, trámites administrativos, pero clases ya no hay. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Almazán, dijo que se han tenido 6 homicidios de estudiantes y que están terminando casi ya extramuros, lo que marca el ciclo escolar, porque dice no quieren más homicidios, porque se reportan asaltos, secuestros, intentos de extorsión, robo de vehículos en contra de estudiantes de la Autónoma de Guerrero. El rector señaló que se deben ajustar esquemas de vigilancia y coordinación con autoridades, como el Ejército, la Policía Federal, que es quien ha apoyado a los universitarios, pero la verdad es que enfrentan un problema de tal magnitud que de plano decidieron cancelar las clases y regresar hasta el próximo ciclo escolar que inicia el próximo mes de agosto. Así las cosas allá en Guerrero. Hasta aquí la información de lo más importante que se ha publicado hasta el momento. Yo los invito a que visiten nuestro portal www.claroydirectomx.com y en nuestras redes sociales también nos pueden seguir y nos encuentran así, como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias por su atención, que tengan muy buena noche. Les invito para que mañana nos acompañen en punto de las 2.30 de la tarde, aquí en Facebook, en YouTube y claro, también por supuesto a través de más de 22 estaciones de radio en el país en Claro y Directo en vivo con un servidor. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.